Estos días, la semana pasada empezamos a hablar acerca del balanceando la fe y las finanzas. Todo el mundo anda detrás de nuestro dinero. Y todo el mundo le interesa lo que sucede con nuestro dinero. En el mundo espiritual, ¿a quién le interesa nuestro dinero? A Dios, ok, Jania, muy bien. El enemigo también le interesa qué es lo que pasa con nuestro dinero. ¿Qué quiere hacer el enemigo con nuestro dinero? Amarrarnos, ¿qué más? Chain us up. Robarnos también. Steal. ¿Qué más? What else? Comprarnos, ok. Algunos se venden por dinero. To buy us. ¿Algo más? Dañarnos. He wants to damage us. ¿Y qué quiere hacer el Señor con nuestro dinero? But what does the Lord want to do with our money? Bendecirnos, ok. Bless us. Multiplicarlo. Multiply it. ¿Qué más? Que lo usemos sabiamente. He wants us to use it wisely. ¿Cómo? Mayordomos. El dinero es de Él. To be good stewards because this money belongs to Him. Que aprendamos a compartir. That we learn to share. Que seamos buenos administradores. That we be good stewards. Y también que seamos agradecidos con Él. He wants us to be thankful. Muy contrastante, muy interesante los puntos de vista. It's interesting how these two points of view are very contrasting. Y estamos en esta serie investigando rápidamente algunos principios bíblicos acerca de la fe y las finanzas. So through this series we're going quickly over some principles that have to do with faith and finances. Y la semana pasada vimos el principio del trabajo. Last week we saw the principle of work. Y básicamente dijimos, Dios estableció el trabajo como una bendición y debemos de ganarnos la vida. Después vimos también el principio de la lealtad. Que nuestra primera lealtad es hacia Dios y no hacia el dinero. Busque primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas. El tercer principio que vimos la semana pasada es el principio del disfrute. Y eso básicamente es que tenemos, las riquezas que tenemos son un don de Dios. Y debemos de disfrutarlo agradecidamente con Él. Ustedes saben que hoy en día cualquier persona vive más cómodamente que los reyes hace 400 años. En salud, en inodoros en la casa, en diversión, en transporte. Dios nos ha bendecido. En fin, el cuarto principio que vimos la semana pasada es el principio de la advertencia. Y es que debemos tener presente los peligros que entrañan la riqueza. Jesús habló del engaño de las riquezas. Jesús habló sobre las riquezas, cómo te pueden trickar. Y básicamente nuestro corazón puede ser jalado de una manera u otra. Yo tenía por objetivo inicial la semana pasada que termináramos todas las 10, pero conforme me metí, hay tanta riqueza que creo que vamos a extendernos a la próxima semana. Entonces, hoy vamos a entrarle a los principios de justicia y del diezmo. Y vamos a orar un momento y entregarle este tiempo al Señor y oren conmigo. Señor, gracias si te damos porque tu palabra nos habla cosas muy específicas, Señor. Y queremos ser personas obedientes. Nuestro anhelo es ser como tú. Y ser compasivo y tener justicia y tener amor y disfrutar igual que tú lo haces. Y ser compasivo, amar la justicia y disfrutar igual que tú lo haces. Gracias, Señor. Y yo te pido, Dios, que conforme hablemos, que tú nos hables a todos al corazón. Y que también nos limpies, Señor, las áreas donde hemos sido egoístas, donde hemos sido avaros, qué sé yo. Que tú nos limpies y nos cambies. Y, Señor, I pray that you would clean the areas of our life that have been selfish. I pray that you would clean us and renew us. Amén. Amén. Bueno, tenemos un micrófono portátil. Vamos a jugar micrófono caliente. ¿Se acuerdan? Papa caliente, cuando uno jugaba eso. ¿Recuerdan cómo jugabas a la cocina? Pues se lo pasan y la siguiente persona va a leer porque tenemos versículos en la pantalla con respecto a todos estos principios. Entonces, el principio de la justicia, y vamos a pedirle ahí a leer Malaquías 3.5, por favor. Así dice ahora el Señor del Universo. Voy a entablar juicio contra ustedes y a testificar diligentemente contra los hechiceros, adulteros o perjuros, contra los que defraudan al jornalero en su salario, contra los que oprimen a la viuda y al huérfano, o soyuzgan al extranjero y no sienten ningún respeto por mí. So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers, perjurers, against those who defraud labors of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprise the foreigners among you of justice. But do not fear me, says the Lord Almighty. Aquí Dios quiere ir a juicio para condenar a alguien. Y entablar, y dice testificar diligentemente. ¿Contra quiénes? Y uno dice, bueno, los hechiceros, así se lo merecen. Against two, against sorcerers, well you think, okay, that makes sense, they deserve it. Adulteros, perjuros. Y después dice, los que defraudan al jornalero en su salario. Then it says, adulterers, perjurers, but then it says, against those who defraud laborers of their wages. Los que oprimen a la viuda, al huérfano, o soyuzgan al extranjero, y no sienten respeto por mí. Those who oppress the widows and the fatherless, and deprise foreigners among you of justice. Dios está diciendo aquí, los que me respetan no van a abusar de los menos privilegiados. Here God is saying, that those who respect me will not take advantage of those who are less privileged. A ver, micrófono caliente con Levítico 19, por favor. So the hot microphone goes along, we're going to read Leviticus 19. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker overnight. ¿Por qué? ¿Qué es un jornalero? Who's a worker? What is a worker? Alguien que se le paga por el día, por el jornal. What they mean is someone who works and is paid for their day's work every day. ¿Y por qué Dios puso en la ley de Israel que no le hagan al jornalero esperar al día siguiente? And why did God put in his law that you shouldn't make a worker wait overnight for his pay? Cuando termina, necesita su dinero porque lo ocupa. Because when he finishes his job, he needs that money. Es su sustento. ¿Qué podemos agarrar de estos dos versículos? Que no nos aprovechemos de la necesidad de los que menos tienen. You can't take advantage of the needy people. Que Dios odia la injusticia. God hates injustice. Muy bueno. Y el principio de la justicia tiene que ver con nuestro dinero también. The principle of justice has to do with our money as well. ¿Y de qué manera podríamos nosotros en Costa Rica, por ejemplo, fallar a este principio? In what way could we here in Costa Rica fail to obey this principle? La mala distribución de la riqueza. When riches are not distributed correctly. Silvia. Es muy común que pagamos a un extranjero o una extranjera que nos limpie la casa y no le pagamos lo justo y no le pagamos la caja y no le damos vacaciones. It's very common to hire foreigners to come and maybe clean our house and you don't pay them the correct amount you should be paying, you don't pay for social security, you don't give them vacations. ¿Verdad? Ese es un ejemplo muy de nosotros, de muchos de nosotros, donde podríamos fallar a este principio. This is an example where all of us could easily fail to obey this principle. ¿Alguien más quiere aportar? Ajá. Pagar el aguinaldo hasta febrero, pagar mal, despedir sin prestaciones, todo ese tipo de cosas. When you don't pay minimum wages, you don't pay the 13th month salary until February. Ajá. ¿Algo más cultural si el regatear en una feria en un sector, 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 en un sector. Pero no regatear en Walmart en un sector. Ajá. Ok. Pero aún el regateo, uno podría ser injusto en algún momento regateando con alguien. Ajá. When you're trying to hackle a price, you could be unfair with this person. Y yo creo que eso se aplica. Si vas a intercambiar celulares con alguien, tú podrías ser justo o podrías ser injusto. Simply, if you're simply switching cell phones with someone, you could be fair or unfair. No es solo en la feria, eso se da en la calle también. Ajá. This doesn't only work in the marketplace. Vean este, ¿dónde está el micrófono caliente? Santiago 5.4, por favor. Ok, voy a leerlo otra vez porque no se escucha en el micrófono. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. James 5.4 Look, the wages you fail to pay the workers who mow your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. Este pasaje en Santiago es... Vamos a hacer una pequeña tangente aquí. We're going to go down a little rabbit trail here in James. Este pasaje en Santiago tiene un reclamo contra la gente que tiene recursos. Y aquí Dios dice, yo estoy escuchando el clamor de los que no han recibido su salario. And here God is saying, I can hear the cry of those who have not received their salary, their wages. Pero hay otros reclamos que tiene el Señor contra los ricos en este pasaje. But there are other things that this passage is saying to the rich people. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio en grupos otra vez. So we're going to do a group exercise again. Entonces consigan una Biblia, reúnanse en un grupito de cinco o seis personas y lean esos seis versículos de Santiago capítulo 5. So get a Bible and in groups of five or six, read this passage in James 5. Y van a juntos leerlo y responder a estas tres preguntas. So I want you to read it together and then answer these three questions. Trate de identificar los pecados que Dios le está reclamando a estas personas adineradas. Try to identify what sins these rich people have committed. Y por cada pecado, ¿cómo se podría corregir? Y luego al final discutan si es pecado ser rico. Y les voy a pedir pastoralmente que no me dejen a las personas nuevas solas ahorita, por favor. Y I'm going to ask you, please do not leave new people alone. Entonces pueden ponerse de pie, hagamos un pequeño alboroto unos minutos. So stand up. Ok, a ver, ¿cuál de los grupos tiene uno de los pecados? Que me quiere decir un pecado que identificaron allí. Ok, what group can tell me one sin that you identified? Cynthia. A ver, si ofrecen, digan, a ver. No han pagado a los obreros. Ok. They haven't paid the workers. Ok, han condenado y matado al justo. They have condemned and killed the righteous person. Viciosos y despilfarradores. They would waste money. Ajá. Engaño, dice Hanya, ok. They would trick. Amontonaron riquezas. They piled up riches. Avaricia, es una buena manera de decirlo, ok. They were selfish. Ajá. Vida de los ricos llena de lujos. Y no interesado en los demás. Ok. So the life of the rich was full of luxuries and they weren't concerned about other people. Egoísmo, es una manera de decirlo, ok. They were selfish. Placeres desenfrenados, ok. Patricia. Abuso del poder. Abuso del poder. They abuse of the power they have. Ajá. Abuso. Avaricia y fraude. Ajá. They're greedy and they've... Sin consideración por los demás. Sin consideración por los demás. They were not concerned about the other people. Sin temor a Dios. Es una buena manera de resumir todo el reclamo. A good way to summarize all this is that they did not fear God. Uno más. One more. No han escuchado las quejas, ok. They have not listened to the complaints of the people. El Dios de ellos era el dinero, ok. Money was their God. Entonces, ¿es pecado ser rico? So, is it a sin to be rich? Well. Y la respuesta es no. Que los pecados son lo que haces con la riqueza y es... Acabamos de listar un montón de pecados que son a los que podríamos caer. What is sin is what you do with the riches you have. And these are sins we can all fall into. Y en la Biblia hay muchas personas adineradas que fueron muy agradables al Señor. In the Bible there are many wealthy people who pleased God. Abraham, Job, David, Josías, Filemón, José de Arimatea y Lidia, entre otros. Abraham, Job, David, Josiah, Joseph of Arimathea. Son personas que agradaron a Dios y que no... Y que eran adineradas y Dios usó su dinero para bendecir. These are wealthy people who pleased God and God used their riches to bless others. Entonces, para resumir este principio de la justicia, esa fue una pequeña tangente, pero... El principio de la justicia es, debemos de pagar justamente los trabajos dados o los bienes recibidos. So, to summarize this principle of justice, we can say that we have to pay for the works we receive or the goods we receive. Hay una regla que Jesús dijo que la llamamos la regla de oro. ¿Cuál es? Jesus mentioned the golden rule. What was that? Haz a otro lo como quieres que te traten a ti. Do one to others as you would have them do one to you. Is it wrong for people to expect the generosity of other people without doing anything to deserve it? Ok, una pregunta. Es, ¿es malo esperar la generosidad de otras personas sin merecerlo? So, for the recording, is it wrong to expect the generosity of other people without deserving it? Yo creo que, ¿verdad? Debemos ser justos, y Dios es justo y generoso, pero sí, yo creo que no es bueno exigirle a otras personas que sean generosos con nosotros. So, we must be just because God is asking us to be just, but I don't believe it's correct to demand generosity from other people. Y, como personas, debemos ser generosos con otros. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana. But we as Christians must be generous with others. Quiero entrarle al siguiente, al siguiente punto. Ah, esta es una ilustración que viene aquí en Santiago. This is one illustration that James mentions. Dice, habla de dinero oxidado y de ropa con polilla. It talks about rusted coins and clothes that the moth has eaten away. ¿Cuándo se nos llena de polilla la ropa? When does the clothes end up like this? Cuando está guardada y no la usamos. When the clothes is stored away and we don't use it. Y no nos pasa, pero imagínense un dinero de plata o oro que no, también, lo tenemos guardado y no lo usamos. And that doesn't happen nowadays, but imagine a golden coin or a silver coin that we don't use it and it starts to rust. Se oxida. Y el reclamo es una imagen visual muy interesante. Y es interesante pensar en, aunque tengamos dinero y tengamos recursos, Dios quiere que estén activos y usándolos él. So this is a very interesting visual example that God wants us, if he gives us resources, he wants us to use them. He wants us to be active. Bien, entremos al siguiente principio acerca del dinero y es el principio del diezmo. So next principle we're going to speak about is the principle of tithe. ¿Dónde está nuestro micrófono caliente? Where's the microphone? No hay micrófono caliente. Okay. Se murió, se enfrió. Se murió. Bien, leo yo entonces, Proverbios 3, dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus granos se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbs 3, 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will overflow and your vats will brim over with new wine. Okay, y hay otro versículo de Génesis 28 que pronunció Jacob después de tener un encuentro con el Señor en Betel. There's a verse in Genesis 28 that Jacob said after his encounter with God at Bethel. Y dice, Y esta piedra que yo herejí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. En el momento que Jacob tuvo un encuentro personal con Dios, y si ustedes leen unos versículos antes de esto, Dios se revela y dice, yo soy el Dios de Abraham y de tu papá y voy a ser tu Dios. En ese momento, Jacob se compromete y dice, el 10% se lo voy a devolver. If you read the few verses before this, this is when Jacob has a personal encounter with God. And God says, I am the God of your grandfather Abraham, of your father Isaac, and now I'm going to be your God. And then Jacob commits himself to God saying, I will give you a tenth of all I have. Voy a leer Malaquías capítulo 13, esos son versículos muy famosos con respecto al diezmo. I'm going to read Malachi chapter 3. These are some famous verses that speak about tithing. Dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si yo no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Acaso un mero inmortal roba a Dios? Yet you rob me, but you ask, ¿Cómo are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me with this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to store it. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo acerca del diezmo? What can we learn about this verse, about tithes? ¿Qué nos enseña? What does it teach us? Que Dios nos da bendición cuando nosotros somos fieles con Él. That God blesses us when we are faithful to Him. Cintia. El diezmo le pertenece a Él y no es nuestro. This ten percent belongs to Him, it's not ours. Sí. El diezmo va al templo en este caso, ¿verdad? No es a la teletón, aunque eso no está mal, ¿verdad? Pero es al templo, ¿ok? The tithe here goes to the temple or to the church. It does not go to the children's hospital or something like that. Ajá. Si no le regresamos eso a Dios, estamos robando. If we don't give back this ten percent to God, we are stealing from Him. Dios quiere, lo hace por nuestro bien. Él quiere bendecirnos más. God does it for our good. He wants to bless us more. Y esa bendición, ¿en qué formas puede venir? And that blessing, in what ways can it come? Cualquier. Deme unos ejemplos. In any way. Puede ser bendición material, monetaria. It could be material blessing. ¿Y qué más? En salud. Health. En trabajo. Work. En familia. Family. Contentamiento. A veces, alguna gente dice, como que Dios fuera una, ¿cómo se llama la máquina de apuestas? Le metes dos monedas y sacas una fortuna. Sometimes people say that God is like one of those machines at the casino. You put some coins in and pull the lever. But God can bless in many different ways. Sometimes that's in a material way, but other times it isn't. Y eso es importante mantenerlo en perspectiva. And it's important to understand that. En esta iglesia no hablamos mucho de este tema y dejamos que las ofrendas sean muy voluntarias. Y es tu relación con Dios y no nos metemos en eso. Pero dar el diezmo es una bendición. Y yo les animo a que lo prueben. Y eso es algo que Dios dice aquí mismo. Y Él nos está retando a que lo probemos. Y el concepto del diezmo para el mundo es visible. Tú das el 10% de todos tus ingresos, ¿a qué? Pero Dios hace el milagro y hace que rinda y hace que rinda el otro 90%. Ahora, ¿el otro 90% a quién pertenece? Es de Dios, ok, gracias. Somos mayordomos, lo dijimos anteriormente. Entonces, aún con ese 90% tenemos que ser mayordomos y obedecer a Dios en eso. Ahora, alguna gente que critica, dice, no, el diezmo es un asunto de la ley de Moisés y es del Antiguo Testamento. Pero hay una referencia en el Nuevo Testamento muy interesante. Me dicen que ya calentaron el micrófono caliente. I'm told that the microphone now works. Entonces, alguien que me lea, por favor, Mateo 23, 23. So, someone please read Matthew 23, 23. Está frito. Bueno, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que deberían de haber hecho sin descuidar aquellas. Aquí Jesús está usando un recurso literario y diciendo, ustedes diezman del anís, el comino y la menta que le ponen así. Imagínense que usted quiere ponerle sal a su carne y cuéntales uno de cada diez, lo apartas para mandarlo a la iglesia. Imagine that you're putting some salt on your food, but you count the grains, and one out of every ten grains, you set it apart to give to the church. Nadie hace eso, pero Jesús está diciendo, ustedes son tan legalistas y hacen esto hasta con las especies. No one does that, but Jesus is telling them that they're so legalistic, they're doing this with their spices. Pero han descuidado lo que es más importante que eso. But they've ignored what is more important than that. ¿Cuál es? And what's more important? Justicia, misericordia y fidelidad es mucho más importante que el diezmo de las cosas. Justice, mercy and faithfulness are all more important than tithing. Sin embargo, después Jesús dice, tienen que encargarse de la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello. But Jesus says, you should use justice, mercy and faithfulness without ignoring the former. Y cuando dice, aquellos, ¿de qué está hablando? And when it says them, what is he talking about? De dar el diezmo. He's talking about tithing. Es interesante porque esto nos da una perspectiva muy profunda de lo que es importante en el reino. And this is very interesting because it gives us a very deep understanding, a deep perspective into tithing in the spiritual world. Jesús no los estaba felicitando por su diezmo. Jesús no les estaba congratulando por su falta de justicia, misericordia y fidelidad. Pero sí nos dice, aunque tengamos misericordia y fidelidad, deberíamos de cumplir la ley. Porque Dios quiere bendecirnos de todo lo que acabamos de hablar. Y Dios quiere, Dios es generoso para con nosotros, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no vamos a ser generosos de vuelta en gratitud? Hay otro versículo, no sé si el micrófono sigue caliente, ahí sí. Primera Corintios 16, 2, por favor. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Aquí no habla la palabra diezmo, pero tiene un principio muy similar. Aquí no habla la palabra diezmo, pero tiene un principio muy similar. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? And what is that principle? Conforme a sus ingresos. According to your income. Conforme hayan prosperado. As you've prospered. Como proporcionalidad, pero también previsión. O sea, no es que hayan conectado, sino que ya lo traigan preparado. Ok. Sí, ok, bueno, eso es no solamente el proporcionalidad, que eso es un concepto interesante, pero también que lo traigan preparado. A veces vamos a la iglesia, ay, no voy a llevar los billetes, no voy a ir al cajero antes para que, ups, se me olvidó, ¿verdad? So, proporcionality is an important aspect that's mentioned here, but we also have to prepare our tithe beforehand. Sometimes we don't go by the bank on the way to church so that I don't really have any money to put into the tithe. Es un concepto hablando de nuestra actitud, y eso le importa mucho a Dios. What they're talking about here is our attitude, and God cares about that a lot. Rodney, ¿tenías algo? Sí, y que esos dineros se usan en el ministerio, porque ahí dice para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Es dinero que se usa para el ministerio, correcto. This is money that is used in the ministry. Este dinero, de hecho, era una iglesia, una parte de la iglesia estaba pasando una hambruna, y Pablo andaba recogiendo una colecta por toda Macedonia para ayudar a una iglesia que estaba en necesidad. What was happening is that one of the churches, there was a famine in that area, so Paul was recollecting money from different areas in Macedonia to bring back to this church. Es una rutina, un hábito. Una rutina, un hábito, es otro principio que está aquí. El primer día de la semana, ahí vayan preparados. Another principle is that this is a routine or a habit. The first day of the week, you need to set apart this money. Es bueno como que los dejamos en uno de los presupuestos ya planeado. Ponerlo en el presupuesto ya planeado. This is something we need to include into our budget. Hay bastante que podemos hablar acerca de esta actitud para con la obra de Dios. There's a lot we could talk about concerning this attitude towards God. Algunos les molesta que es como un impuesto más. Some people, it bothers them that this feels like just another tax. ¿Cuántos a veces han preguntado eso? Se siente como un impuesto más. How many of you have thought that this feels just like another tax? Ay, que iglesia más generosa. Wow, you're all very generous people. Lo importante para Dios es la actitud. Si vas a dar un dinero y lo vas a dar con mala actitud, mejor no lo de. Pero no me digas que vas a tener muy buena actitud y a la vez hacer el esfuerzo de no dar. Y Dios, ¿verdad? Está observando lo que está sucediendo en nuestros corazones. And God is watching what happens in our hearts. Tengo un video que yo quiero poner que habla unos conceptos acerca del diezmo. There's a video I would like to show you that talks about tithing. Y después vamos a hablar de los conceptos que son mostrados en este video. And afterwards we'll talk about these concepts that are mentioned in the video. Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra. El otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño. Pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo, juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aún si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda porque no es de las primicias. Otras historias sinfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito, Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener diez hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Dios requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a él. El regalo de su hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera, antes de ver la bendición de Dios. Lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios, yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. ¿Qué podemos aprender de estos dos hombres, de Cain y Abel? ¿Qué podemos aprender de estos dos hombres, de Cain y Abel? Silvia. El diezmo es lo primero que sale. So, tithes should be the first thing you set apart from your salary. Y a la ofrenda debe ser lo mejor. And what we offer to God, our offering, should be always the best we have. Mario. Lo primero es lo primero. First things first. Ok, Claudia. Me gusta esa frase. Es el voto de confianza en Dios, es decir, yo confío en ti. So, our tithe is a way of telling God that we trust him. Ajá. Josué. Ponyéndome en el mundo que hoy, a veces tenemos tres, una, 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 un, dos, y en el caso de Cain, que me aseguró, detenerlo de él. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros así? Lo primero es decir, si tu prestas, todo el año, y después yo, si tuve el día, yo te doy el diezmo y a ver si tuve. Ok. Lo primero es no primero lo mío y después a ver si me sobra para darle a Dios sino darle a Dios primero y después yo me encargo de lo mío. Sometimes we see if the money we receive is enough for our own things and if there's something left over we'll give that to God. It should be the other way around. We first give to God and then God will be in charge of the rest. Sin fe es imposible agradar a Dios dice la palabra. Without faith it is impossible to please God. The word says that. La actitud con la que damos el diezmo evidencia la relación interna que tenemos con Dios. The attitude with which we tithe shows how our relationship is with God. Y ahí hablaba también de Jericó como la primera ciudad conquistada de la tierra prometida y Dios la pidió para él. The video also mentioned the city of Jericho which was the first city conquered and God set that city apart for himself. Antes de entrar a Jericó el maná dejó de aparecerle al pueblo de Israel y ellos seguramente estaban así como bueno vamos a tener nuestro primer botín. before they attacked Jericho the maná stopped arriving and so when they arrived Jericho they were probably thinking oh we're going to finally receive the food. Pero Dios dijo no esta es mía. But God said no this is mine. Y hubo un montón de ciudades más y esas sí se repartieron el botín. Many other cities were conquered and in those they did give out all the goods. Y en esta época también es bonito el último pensamiento que tienen es Dios dio a su primogénito por nosotros antes de que nadie entregara su vida a Jesús. And the final concept mentioned in this video is very interesting that God gave his son his first born son to us before we repented. A lot of times when I think of offering I think of what he needed but the difference in sacrifice is like something that cost me A veces una ofrenda decimos bueno vamos a dar algo que es fácil para mi dar pero el concepto de ofrenda aquí es algo que me cuesta. So sometimes when we think about an offering we think of what things are easy to give but an offering implies some form of sacrifice. Alexander es un tema de gratitud. It has to do with being grateful. Dios estar agradecidos si Jesús fue entregado por nosotros como no vamos a dar una buena ofrenda con buena actitud. We need to be thankful if Jesus was given for us how are we not going to be thankful? Ajá. Hace rato me está fijando el espalda allá. Hay un punto muy importante que me llama mucho la atención ¿verdad? Es de la maravilla. Me tocó mucho ahora cuando estábamos viendo lo de Abraham. Un punto importantísimo de Abraham es que es una orden de Dios que se es una orden de Dios que trae esto. Yo lo estoy diciendo trae esto. Y me gustó mucho la parte de Abraham porque a uno le duele llevarlo porque a uno le cuesta mucho y tal vez no tiene que hacer un pago o algo pero el Señor dice que trae es una orden. Me gustó mucho la de Abraham porque cuando Abraham iba a dar su bien entonces cuando Abraham iba a dar su bien era el siguiente a él le doyó igual a Dios cuando yo su bien a él le doyó entonces me gusta mucho esa parte de que cuando usted va a dar el viernes cuando usted atende a dar el viernes usted le duele a dar el viernes porque es lo que yo voy a tirando un brazo pero tiene una orden muchas veces no la contiene es una orden y debería ser costosa creo que también debería ser con agrado con gusto y es una bendición hacerlo no es siempre solo dolor pero si debe ser algo que me cuesta un poco se acuerdan cuando David quería construir el templo y él decía yo quiero recoger algo que me cueste recoger para que Salomón pudiera construir el templo y de eso vamos a hablar la próxima semana cuando hablamos de ofrendas también we're we're going to talk about this next week when we speak about offerings Rodney es un trato como hago para darle a Dios lo primero y lo mejor so nowadays I don't have literal sheep or fruits that I grow how can I give God my first fruits como podría traducirse eso a la realidad nuestra how can that be understood in our context nowadays contestar el que con el que lo haga el que más que la cantidad es la actitud una actitud de dar lo mejor al señor more important than the amount you give is the attitude which you give it ok es un reflejo de la generosidad de Dios es ser generoso también a reflection of God's generosity is to be generous back Sofía nuestra actitud debe ser que en cantidad y en actitud sea agradable a Dios ese es nuestro objetivo both both the amount we give and the attitude which we give it with has to please God do yeah yes yeah yeah ¿Cómo podemos empezar, a veces no queremos, pero lo hacemos por obediencia y cómo ir hacia el agrado, hacerlo con gusto? ¿Alguna sugerencia de cómo se puede hacer eso? ¿Ok? ¡Sumo! Un proceso como todos, ¿verdad? Uno empieza con pequeños pasos y después de eso el mismo cuerpo, como en el ejercicio, el mismo cuerpo le pide a uno hacerlo. Silvia está diciendo que es similar. Like this, this is a process you have to learn. First you take small steps, and then you start learning how to do it. And just like exercise, after a while, if you're practicing, your body demands it from you that you exercise. Patricia. Okay, eso que dice Patricia es muy interesante. Cuando damos el diezmo, la actitud es de reconociendo que no solo este diez, sino todo lo que tengo viene de ti. Y al dar este diez estoy proclamando que yo soy mayordomo y él es mi proveedor. So, when we give our tithe, our 10%, what we're doing is we need to recognize that the 100% belongs to God. And we do this by giving the 10%. ¿Cómo estamos viendo el discípulo de Dios? Porque Dios lo puede tomar como un hábito. Puede ser como un cuerpo, puede ser que se comenta la voluntad de Dios. Esperamos que él y la voluntad me va a responder. Porque es un que confiere. Pero yo creo que también es lo que es el discípulo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, gente como que vivía en iglesia. Y dice que nadie le hacía falta a nada. Todos usaban de lo que tenían y todos tenían en común. Y el discípulo, como venía en iglesia, era tal. El discípulo daba, el que no tenía, también daba. Todos tenían ese mismo producto. Y es cierto que cuando los discípulos están nosotros, a través de un unión confundida, realmente nosotros administramos las cosas hasta punto de que el 10% no sea equipo porque no es solamente que era el 10%. Tal vez estoy en una posición muy delicada, económicamente, pero cuando tengo un hábito, también soy, desde toda esa voluntad, es resaltando el don, la generosidad va naciendo en nosotros. Y es no solo ser obediente a un 10%, sino conforme el Espíritu va moviéndose en nosotros. Y de eso vamos a hablar la próxima semana con el siguiente principio, que es la generosidad, que es, más allá del diezmo, hay también maneras de ser generosos. Y aquí hay aprendizajes para llevarnos. Y a veces necesitamos ejercitar y poner a prueba al Señor como Él mismo nos dijo en Malaquía. Sometimes we need to exercise this and practice it and test God like God said Himself in Malachi. Y aprender a ser obediente. And learn how to be obedient. Y así como habló Silvia de levantarse temprano, empezar a hacer el ejercicio y después va naciendo en nosotros el deseo. And like Silvia said, we need to wake up early and start exercising and after some time we'll want to do that. The desire will come up in us. Dios nos permite ser mayordomos de un 90% para administrarlo de una manera que lo agrade a Él. Dios nos permite ser mayordomos de un 90% de nuestro dinero y tenemos que usarlo para agradecer a Él. Pero verdad, aquí yo creo que hay bastantes cosas que podemos aprender, podemos tomar para nuestro saco. So there's many things we can learn here. Y el diezmo se da de qué. Tithe is given out of what? De las ganancias. Out of what your income, what you've received. De las ganancias de todo. Out of all your income. Y eso es importante. A veces recibimos en un salario, pero a veces recibimos ganancias por otros lados. Y eso también tenemos que presentarlo delante del Señor. Most of our income is through our salaries, but whatever other income we have, we also need to give that to God. Y es la actitud de gratitud principalmente que tenemos que conservar. And our attitude, with gratitude, that's the attitude we need to maintain. Entonces, hemos visto ahora ya seis principios bíblicos acerca de la fe y las finanzas. So now we've seen six biblical principles that have to do with faith and finances. Pero la justicia es, seamos justos, paguemos como si nosotros estuviéramos en los zapatos de la otra persona. Well, the first one we saw today was justice. We need to pay the laborers what they deserve for their work. Y el principio del diezmo, ¿cómo podríamos resumirlo en una frase, una oración? How could we summarize the principle of tithing in one phrase or one sentence? Una actitud de gratitud. An attitude of gratitude. Poner primero lo primero. And first things first. Darle a Dios lo que es de Dios. Give to God what belongs to God. Es un acto de fe. An act of faith. Todas esas cosas son buenas frases. Darle a Dios un diez por ciento que le pertenece y administrar bien el resto. We need to give God the ten percent that belongs to Him anyway and we need to correctly administer the ninety percent we are left with. Ahora, vamos a cerrar en una palabra de oración pero yo primero quisiera también algunas personas que han estado sentadas ahí a lo mejor quisieran oración hoy. We're going to end in prayer but first some people here you might want to receive prayer. Y tenemos un equipo de ministración y queremos ministrar al final del culto. We have a ministry team here ready and we can minister you after the service. Si es un asunto de obediencia pues sal de aquí y empieza a obedecer. Eso es fácil. If you haven't been obeying it's pretty simple. Go out there and obey. Pero si tal vez hay algo más y quisieras acompañamiento quisieras una ministración estamos aquí para ayudar. But if there's something more and you need help we're here to help you. Y también es con actitud puede ser siento que tal vez hay alguna gente que ha estado con una mala actitud con respecto a a la justicia y con respecto al diezmo. Maybe it's your attitude. There might be some people who've been giving but not with the correct attitude. O tal vez en los otros principios que vimos la semana pasada con respecto a la actitud al dinero o algo si quisieras ministración pasa adelante al final. Or maybe some of the principles we mentioned last week your attitude towards money. So if you want help you can come here after the service. Pongámoslo de pie y vamos a cerrar en oración esta tarde. So let's stand up and end in prayer. Padre celestial gracias te damos Señor. Heavenly Father we thank you. Gracias te damos y te presentamos nuestra vida entera Señor. Gracias porque tú entregaste tu primogénito por nosotros. We thank you because you gave your whole life for us. you gave your firstborn son for us. Y somos mayordomos de todo lo que tú nos has dado. And we are stewards of everything you have given us. Yo te pido Señor por aquellas personas que necesitan afilar su obediencia Señor que tú los afiles hoy. And Lord I pray for those people who need to improve their obedience. I ask that you would help them today. También te pido por todos los que necesitamos afilar nuestra actitud también. And Lord I also pray for that you would help all of us sharpen our attitudes towards you. A reconocer las bendiciones que sí has dado Señor en nuestras vidas. And to recognize the blessings you've placed in our lives. Y no estar reclamándote las bendiciones que no nos has dado y observar lo que sí nos has dado. And stop demanding blessings you haven't given us and allow us to be able to see the blessings you have given us. Queremos ser un pueblo de Dios obediente a ti. We want to be the people of God who are obedient to you. Padre yo te pido por los pequeños empresarios entre nosotros Dios. Lord I pray for the small businesses here represented. Las decisiones son un poco más complicadas a tomar que alguien asalariado Señor. Their decisions are a bit more complicated compared to people who simply receive a salary. Yo te pido Señor que tú les des esa actitud y les des sabiduría de cómo administrar sus negocios también. So Lord I pray that you would give them wisdom to know how to administer their businesses. Y Padre yo te pido también por las personas que están en necesidad económica ahorita Padre. And Lord I also pray for the people who are in need today. Yo te pido que tú proveas para ellos Dios. And I ask that you would provide for them. Que tú proveas trabajo, tú proveas oportunidades, tú proveas financieramente Señor. I pray that you would provide a job that you would provide financially for them Lord. Y te damos las gracias a ti Señor sabiendo que tú eres nuestro proveedor. And we thank you Lord knowing that you are the one who provides for us. Y Padre yo te pido por todos nosotros en esta época de Navidad aquí en Costa Rica que el dinero se habla por todo lado Señor que tú nos des una actitud correcta de la vida de ti. I pray for us during this Christmas season that here in Costa Rica money becomes very important. So I pray that you would give us the correct attitude. Y gracias te damos porque tú estás interesado en estas cosas de nuestra vida Señor. And we thank you because you care about these things that happen in our lives. Gracias Jesús. Thank you Jesus. Amen. Amen.